Atento a tu reloj y a las redes sociales de VoxTV. Porque llegó la hora enamorada. Del 8 al 12 de febrero a las 2 de la tarde, estaremos realizando dinámicas para premiarte en este mes del amor y la amistad. Participa y gana en la hora enamorada de VoxTV.